La Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas y el Organismo de Investigación Judicial realizaron la mañana de este martes 23 de febrero 10 allanamientos en una investigación por los presuntos delitos de peculado y estafa en perjuicio de habitantes del territorio indígena de Cabagra, del pueblo Bribri y en Buenos Aires de Punta Arenas. Por estos hechos figuran como personas imputadas cuatro integrantes de la Asociación de Desarrollo de ese territorio de apellidos Delgado Delgado, López Torres, Figueroa Morales y Mayor Gabadilla, en este caso una mujer, quienes fueron detenidos para tomar la declaración indagatoria y analizar la solicitud de medidas cautelares. De acuerdo con la investigación, entre el 2010 y el 2020, los imputados habrían aprovechado sus puestos en la Asociación de Desarrollo Indígena como presidentes tesoreros, secretaria y vocal 2 para suscribir 21 contratos con el Fondo de Financiamiento Forestal Fonafifo por concepto de pago de servicios ambientales en un área de 11 millones de hectáreas para conservación de bosque, la siembra de 869.812 árboles y la regeneración de 1.294.20 hectáreas de potrero. Presuntamente, los imputados percibieron por los contratos aproximadamente la suma de 1.000 millones de colones, además de 1.924.300 dólares. Sin embargo, pese a que Fonafifo desembolsó el dinero a la asociación, este nunca fue entregado en su totalidad a las personas beneficiarias indígenas del territorio de Cabagra, ubicado en Buenos Aires de Punta Arenas, ya que presuntamente los sospechosos sustrajeron y distrajeron la suma de 118.477.433 aproximadamente. El dinero, según la prueba con la que se cuenta, fue girado mediante cheques a nombre propio de los sospechosos provenientes de la cuenta de la Asociación de Desarrollo. Con los allanamientos, se pretendió localizar prueba para incorporar al expediente, así como imputar cargos a las personas investigadas. Se prevé que en horas de la tarde se tomará la declaración indagatoria a las cuatro personas detenidas y luego se valorará el tipo de medida cautelar a solicitar. La Fiscalía de Asuntos Indígenas garantizará los derechos culturales que asisten a las personas imputadas, como lo de la asistencia a un intérprete en el idioma bribri en caso de ser requerido. La investigación es desarrollada por la Fiscalía de Asuntos Indígenas, la Fiscalía Junta de Providad, Transparencia y Anticorrupción, la Sección de Delitos Económicos de la OIJ y la Delegación de la OIJ de Buenos Aires de Punta Arenas.